hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal laura recetas y más en esta ocasión les voy a preparar una infusión de o té que va a llevar miel de abeja y limones también pueden utilizar miel caro o miel de otras si no tienen esta miel igual suaviza la garganta este para una tacita de para una tacita de té pues como les digo va a llevar medio limón y una cucharada o media de miel les voy a decir los beneficios de la miel este ayuda a reducir el colesterol malo LDL reduce el estrés, regula el sueño, mejora la función cerebral y el limón es rico en vitamina C y ayuda a desinflamar la garganta y vamos a comenzar a preparar el té como ven chicas y chicos aquí ya tenemos el agua calientita en esta taza hervida vamos a ir partiendo un limón y alcanza a la vez aquí tenemos el limón le vamos a exprimir en esta ocasión le voy a exprimir un limón vean ustedes lo vamos a poner hacia acá vean ustedes lo vamos a poner hacia acá va a ser una receta pequeña le vamos a agregar la siguiente mitad de limón y le vamos a poner una cucharadita de miel que viene siendo una cantidad más o menos así le pondríamos otro poquito ahí está le batimos es una forma de endulzar ya combinados el limón y la miel en esta infusión ayuda a mejorar el dolor de garganta y a desinflamar la garganta y ayuda a sentirse mejor por eso les recomiendo que tomen esta bebida esta infusión aunque sea una vez al día o tres veces a la semana para estar protegido porque también protege protege de algunas bacterias a la garganta y así queda vean y tiene un rico sabor porque la miel endulza entonces aquí tenemos ya la infusión OT miren así quedó chicas y chicos y sería todo por hoy si les gustó el video dejen su like compartan el video para que más personas vean esta infusión que es sencilla y fácil y ayuda a mejorar nuestras vidas respiratorias y nuestra garganta muchas gracias por estar en este pequeño video dios me los bendiga y bye bye chicas y chicos chicas